Baby, dime la verdad, si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más, que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir A ver, ey, no me gusta perder, dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel, wow, no puede ser Aunque me tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver, quisiera volverte a ver Encima de mí brincando, uh, uh, uh Los ricos que te ves chingando, uh, uh, uh No sé qué estamos esperando, el orgullo nos está ganando Baby, dime la verdad, si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más, que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar, ey, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir A ver, ey, uh, desde que nos vimos, pienso en cómo nos comimos, ey Después dividimos cada cuerpo en su camino En el fombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno, no lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco, es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar hasta que te duela la popola como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a darle en voz Si se ponen cuatro, ay, go, where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the pussy again Tú tienes Piketty y yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ey Pa' decirte la verdad Que no me he olvidado de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelva a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo